Gracias, gracias por... ¿Cómo se convirtió en estar aquí en el Forum? Un escenario super importante que nos ha entrado. Muy contento, fíjese que se nos... Gracias a Dios, creo que hemos ido... La carrera de Julián Álvarez Norteño Banda sigue creciendo paso a pasito y digo, el pisar este escenario con la cantidad de gente que se espera y la importancia del lugar, pues bien contentos y bien agradecidos, siempre con el público y con todos ustedes también. ¿Cómo se vive esta fecha? Porque vi en varias publicaciones en inglés, Julián Álvarez es uno de los primeros en regional mexicano en llenar el foro. ¿Cómo se dio? Pues ahí sí, pues digo, ahí sí se habla Dios. No, 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 pues digo, ahí hay que digo, siempre, siempre el proyecto Julián Álvarez Norteño Banda siempre tratamos de ir, este, si el año pasado y entre pasado nos tocó en otro lugar también de importancia, digo, una cosa también es la importancia y la magnitud o el tamaño del lugar, las posibilidades nosotros nos quisimos entrar un voladito, creemos que la gente también ha sido cada vez más el público que tenemos y quisimos llegar a un lugar más grande, ¿verdad? Ya desde todo lo demás, pues ya se encargó la la oficina. Julián, este, ¿cómo has tomado este, a partir de este último año, cómo has tomado este éxito, este, la fama que se está tocando? Estamos tratando de vivir y de disfrutar cada, cada, cada fin de semana, cada, cada experiencia, cada, ha sido muchísimos compromisos, gracias a Dios, viejo, los que, los que tenemos, tenemos muchísimo trabajo, mucho compromiso, este, pues, y compromisos en todos los aspectos, entonces, tratamos de aprender, de disfrutarlo y de, y de ir entendiendo cada, cada momento, porque, pues, desde, por otro lado también, pues, el tiempo se nos está, se nos hace cada vez más cortito para, para lo personal, ¿verdad? Pero, tratamos de, de entenderlo. ¿Cómo manejas ahora que, eh, Julián Álvarez, antes era diferente? Obviamente, ahora eres el rey de la taquilla, llegas a todos los lugares en la República Mexicana, eres súper famoso, pero, ¿cómo manejas esa situación? Por eso, por eso, por eso, sinceramente, nosotros, nosotros estamos bien agradecidos, por, por el, el hecho de que el público nos regale un poquito de su tiempo, un poquito de, 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 que nos invierta, porque compran sus boletitos también, en que en la radio, en televisión, en todos lados, nos, nos dan un poquito de tiempo y luego vienen acá con nosotros, por ese, por ese, por eso lleno, estamos bien contentos, bien agradecidos, no, no tendríamos otra, otra manera nosotros de poder decirles gracias, más que cantando en cada escenario y echarle todas las ganas del mundo y si por ahí en algún lugar estamos y tenemos el tiempo, pues, la fotito y esto, de, del no poder o no cambiar las cosas de nosotros, de, de antes, ahorita es, eh, digo, y cargo otra vez en cuestión de tiempo, si no, si no es cuestión, no depende, no dependemos del tiempo, todo sigue siendo la misma y, este, y eso, pues, fuimos una, somos una agrupación que vamos creciendo poco a poco y empezamos desde las cantinas donde andábamos echándole ganas, después nos tocó andar en muchos lugares de, de México y ahorita nos toca llegar a lugares muy importantes también aquí en Estados Unidos, yo creo que toda esa escuela nos, nos ha enseñado a que, a que no es, no es más que la misma, pero gracias a Dios estamos en muy buen momento, ojalá nos dure y, y el día, y en el momento ahorita que estamos bien, que, que nos, que la gente nos siga viendo bien para el día que nos toque estar en otro punto, ¿verdad? Oye, Julián, este, te vemos muy bien, pero has declarado en diferentes ocasiones que este año iba a ser uno de tus propósitos cuidar tu, tu figura, ¿cómo te encuentras ahora? No he podido. No, ese, ese, ese propósito lo he tenido desde hace como cinco años, y nomás no he podido. No, no, pues, fíjate. Es algo, es algo sinceramente que sí, batallo, viejo, eso sí es cierto, ¿verdad? Lo, lo he comentado muchas veces, yo soy muy bueno para comer, llego, acá, si, aquí llego, ya tengo mis puntitos donde, donde, qué venden aquí, qué venden acá, que a los tacos de cabeza, que acá a la carnita asada, y que allá a la comida china, y no le hago el feo a nada, entonces sí le batallo, viejo, y más, más que nada, porque, porque soy muy bueno para comer, y, y este, pues, me dedico al medio, desgraciadamente en las cámaras, si estoy más o menos en la cámara, me, me, me veo más, entonces sí tendría que cuidarme, y no, eso sí lo confieso, no lo he logrado. ¿Estarías impuesto a una cirugía? No, viejo, no, 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 sinceramente tengo, eso, eso, hasta eso, tengo mucho, mucho tiempo, que, que, que gente me dice, bueno, cuestión del reloj, mira, si te haces eso, hasta de peso vas a bajar, pues, ni así quiero, la verdad, no, no, soy muy miedoso, viejo, yo no, no, no me echo, gracias a Dios, hasta ahorita nada, que, que me tengan que partir, entonces, no. Julio, ahora que has vivido, y que estás viviendo, eh, los frutos de todo ese esfuerzo tan grande, ¿qué es lo que te añoras ahora? ¿Qué es lo que te gustaría obtener? Ya que, yo he cerrado todo. Ah, caray, no, no, pues, sinceramente, ahorita, ahorita, digo, lo único que, que, que nosotros queremos es que la, que la, lo bonito que estamos viviendo y todas las experiencias y lo que estamos cosechando, que sigamos cosechando más y que esto nos dure, o sea, a ver, o si hemos pisado los ángeles fuerte, tres años, que sean diez, quince, o más años, los que nos permita el público, mientras hagamos y, y podamos estar dentro de la competencia, hay muchísimos artistas, muchos que entran y que vienen y nuevos y nuevos, entonces, mientras estemos dentro de poder estar y, y poder estar, ser presente y ser parte del elenco de, de las fiestas, de los, de las ferias, de, de todo, ¿verdad? Ojalá, ojalá, eso es lo único que ahorita y ya de, de ahí para adelante, pues, le digo, estamos más que agradecidos y nos sentimos muy afortunados por crecer lo grabo, entonces, seguimos caminando sobre la marcha y ahí, ahí seguimos en eso nomás. Oye, y repites, ah, en diferentes ocasiones, ojalá que dure, estás pensando, o has pensado en el futuro, ¿cómo haces para un futuro, eh, reservar, porque siempre hay número uno y tiene sus temporadas, como en cualquier, carrera o estatutos, ¿tú haces algo para el futuro, guardas, ahorras, inviertes, ¿qué hace Julio Nato? Ah, no, sí, sí, eso sí, créame, que siempre tratamos de acercarnos con gente que, que tenga otras, otras visiones y todo, en cuestión ya personal, ¿verdad? En cuestión de lo que va de la mano con el trabajo es ver qué producciones, qué, 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 qué viene, por dónde, qué, qué moda podemos agarrar, qué no podemos agarrar y cómo poder mantener la, la carrera para que nos siga dando lo que nos, ahorita a lo que, a lo que vamos. El siguiente punto es lo personal, pues trato de acercarme y de ver dónde puedo hacer negocio, qué, el día que Julián Álvarez Norteño Bando deje de trabajar, con qué me puedo mantener, cómo me puedo mantener, qué me gusta, qué no me gusta y aunque no me guste, pero si me da, pues, chau, ya. Con todo esa, perdón, con todo ese éxito que tienes, se te han acercado muchísima gente, me imagino, para querer realizar proyectos, ¿qué, qué proyectos vienen que nos puedas platicar? ¿Qué proyectos? Con artistas famosos que quieran cantar. Ah, con artistas, ah, claro, claro. Ahorita, tengo pendiente, tengo pendiente y ya, ya de palabra y todo, ya, ya hizo, ya he quedado un poquito mal por cuestiones de tiempo, es con Edith Márquez, íbamos, vamos a realizar un dueto, si es que no se me desespera y que su, y su agenda, todavía se lo permita para sacar su disco, vamos, tenemos un, un dueto, este, yo invité a muchos amigos también que los tengo, oye, si hago algo así, te gustaría, oye, si hago algo así, si te gustaría, somos tan afortunados que, que somos, este, somos fans, fanses, de, 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 de muchos, de muchos compañeros ahora artistas y entonces yo le he dicho que siempre han sido mis, mis ídolos y tenemos la fortuna, no nomás un servidor, mis músicos de ser amigos de todos ellos, entonces, hay planes con muchos artistas, ya está platicado, pero, hasta ahí nomás, es cuestión de, de ya, ya sentarnos y decir, sabes que si vamos a hacer esto, para cuándo, y ya tenemos a todos apalabrados y gracias a Dios, digo, son nuestros amigos y, y están dispuestos a colaborar con nosotros. Todas quieren con Julio Nálvarez, Marjorie de Sosa siempre está pidiendo hacer un dueto con Julio. Se me hacía, se me hacía muy raro a mí, cuando, cuando se mencionaron que Marjorie, que oye, que es la canción y que dije, venezolana, oye, pues si le gusta, qué bueno, y este, ya me tocó, me tocó conocerla en la Auditoria Nacional, nos tocó presentarnos tres eventos, uno de ellos nos acompañó, la invito a cantar, ni siquiera, ni siquiera va a tener la oportunidad de saludarla, de darle, de estrechar la mano, darle un beso, nada, llega con nosotros y la pongo a cantar, porque yo había visto las notas, había visto los reportajes donde, donde ella dice, ¿sabe qué me gusta? Y se puso a cantar, si hubiera sido antes, entonces la invité a cantar y este, y mucha, mucha gente que, que sinceramente yo estoy sorprendido de saber que les gusta mi música, que escuchan la música de banda, el regional mexicano y pues yo encantado, lo que se puede hacer, si digo ahorita, desgraciadamente tiempo es lo que nos hace falta, pero si tuviéramos de sobra, créame que estuviéramos grave y grave y grave, oye tú quieres también, vean te fun y tú, o sea, ¿ya empezaba a hacer un disco a lo mejor de pop como lo hizo Jenny De Vera en su tiempo? De pop tal cual, o sea no, si hemos hecho colaboraciones, lo hicimos con Dulce María, lo hicimos con, con este, con Ricky Martin, con este, canté el otro día con Pati Cantú, que no fue algo, algo, algo formal, o sea, fue en un programa, o sea, no fue en disco pues, pero si, yo, yo decir, ¿sabes qué? voy a hacer una producción completita, no, somos relativamente una generación, tenemos ocho años y medio de habernos formado y la banda, el norteño banda, la música norteña es la que nos, la que el público nos ha apoyado, estaría un poquito riesgoso yo creo, aventarnos a hacer algo, algo fuera de nuestro género, sí fusionar, sí hacer muchas cosas, pero no, totalmente salirnos no. Muchos gruferos están como, Roberto Tiappi tiene negocios de crepas, vos de mando de hot dogs, ¿te gustaría si a ti hacer algo de negocio, tiene comida? Yo tengo vacas, yo le vendo la carne. Yo tengo vacas, yo tengo ahí en mi pueblo un ranchito donde, donde tengo vacas. Julio, oye, de todos los temas que tienes, ¿cuál es tu preferido y por qué? De los temas de nosotros, ay caray, yo siempre voy de, conforme a la temporada y después se va pasando de mis temas de antes y que me siguen gustando mucho el tema de Itú y el amor de su vida que es de los más recientes, la escucho todavía cuando arranca la música y yo como, como el cantante que estamos ahí en escenario, se arranca y todavía siento, siento bonito. Oye Julio, siempre estás manejando la industria como un artista humilde y se te agradece, pero leí a los titulares antes de venir a esta entrevista y decía que en México llegas en avionetas y en helicópteros a tus conciertos, ¿por qué lo haces? ¿eso es cierto o qué tienes que decir? Sí, es cierto, sí, es cierto, tengo, tengo de todo. No, no, no es cierto, no es cierto. No, sí tengo, tengo una avionetita, una, ¿por qué llego? Porque a veces llego volando yo cuando, cuando era, cuando era niño, mi sueño de siempre no tuve las posibilidades era ser piloto, yo quería ser piloto, yo veía una avioneta, veía un avión y yo hasta los, hasta, se me da que hasta que estuve en la prepa pude volar hasta la universidad, no me acuerdo cuándo, que yo me pude subir a un avión comercial, entonces, gracias a Dios las cosas se nos dan, dan un cambio y todo, sí tengo una avioneta yo en esa, donde puedo y que los lugares no me quedan tan lejos, yo agarro la avionetita y la avioneta me muevo y si... Entonces ya eres piloto. No soy, pero la agarro. No, este, no, traigo el piloto viejo y ahí yo me gusta irme de copiloto y ahí ando yo con ellos y todo, este, oye si hay un helicóptero ahí y todo eso, digo, ¿cuántos tal? y todo así, bueno, quiero volar, sí me explico, me gusta volar y cuando es la posibilidad y todo, sí, pues me pago ese gustito. Pero nada que ver con la arrogancia, ¿verdad? No, no, y le digo, incluso a veces he llegado en la avioneta y de repente se me antojó regresarme. Yo no soy de planes viejo, eso sí, en cuestiones de mi vida y todo, yo digo ahorita, Julio, ¿qué vas a hacer terminando? No sé, ¿te vas, te quedas? No sé, o a veces digo, ¿sabes qué? Si ya me voy, ya está listo para irme. ¿sabes qué? Siempre, no, mejor me voy por tierra y me voy por tierra. A veces no me quiero esperar que amanezca o cositas así y así es como, como lo hago sinceramente y digo, no es por, ay, quiero llegar volando, no, me gusta volar. Oye, hablando de vuelos, ¿cómo ves lo que está circulando en todas las noticias sobre la muerte de Jenny Rivera que dicen que el avión fue tumbado por personas del narcotráfico? Eso mancha un poco lo que es la música regional mexicana. ¿Qué puedes decir? Yo pienso, yo pienso que, bueno, no me atrevo a juzgar, si les soy sincero, no sé, no sé exactamente del tema de qué se está hablando. Así más o menos, oye, dicen que no es cierto que no se cayó, que lo tumbaron y este, yo pienso que no deja de vender, no deja de ser nota y de ahí, pues se siguen haciendo muchas cosas, ¿verdad? Lamentable porque sí se, sí se utilizan, ahora sí que los malos puntitos para, para hacer más, más cosas, pero yo digo que, pues bueno, ya, ya solo Dios sabe qué pasó, a quiénes le pasó y en qué momento le pasó y ya, Oye, hablando de notas, siempre te, los medios te hemos empujado a cuándo vas a ser papá, pero tu esposa te, te exige ser papá? A sí exigirme no, sí me pregunta, ya, ya empiezan las preguntitas, ¿para cuándo? ¿para cuándo? Y yo estaba notando, no, no hay, no, no me gustaría ahorita, digo, creo que estamos, dentro de cada joven, me veo más carrereado de lo que, me veo más carrereado de lo que tengo, pero tengo 32 años, entonces digo que todavía echan cita de más para adelante, más para adelante, planearlos y ahorita que estoy en el momento de hacer música, de hacer más discos, de hacer más cosas, echarle ganas a esto y el día que yo llegue, sabes que uno va viendo, entonces el día que, sabes que ya siento que va menos, va más descansada la cosa, ahí en ese momento a lo mejor me animo a, soy muy niñero, entonces me gustaría poder ver desde que, desde que, desde que se hace, nace y se crece, se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.